Por solicitud de un televidente, un equipo periodístico de RPT Noticias se desplazó hasta la calle 8 con carrera 19 del barrio Pontevedra para grabar una queja referente a una construcción que arroja a través de unas mangueras gran cantidad de agua al alcantarillado pluvial. Se trata de un edificio en construcción cuya licencia fue otorgada el 16 de octubre del 2014 para un edificio multifamiliar y de comercio perteneciente a la firma Inversiones Zaristos, cuyo constructor es Andrés Daza. Según algunos vecinos, el nivel freático y las aguas subterráneas no han dejado avanzar la obra. Los vecinos piden la visita de los entes de control a la construcción en aras de evitar problemas futuros. Además, convocan a que se le dé un mejor aprovechamiento a esas aguas teniendo en cuenta el fenómeno del niño y la sequía. RPT Noticias se acercó a la oficina de ventas para dialogar con los constructores, pero según la persona encargada de los servicios generales, ni el ingeniero ni el arquitecto se encontraban en el lugar.